Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canciones Como los que usa el ranchero Te los comienzo de lana Te los termino de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el ranchero Te los empiezo de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Ay, 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 ay Viva México Sí, señor